Es muy importante y, a ver, esto si bien fue una propuesta del observatorio, fue un proyecto que presentamos en forma conjunta con la Turco en el observatorio, fue presentado en el Consejo Superior y, bueno, obviamente por suerte y por el Consejo Superior entendió la importancia que tiene y dio la aprobación y salió la resolución correspondiente. Bueno, en el día de hoy estamos con los familiares de los compañeros. En el caso puntual nuestro fue sobre el compañero más conocido como Peco Duarte, que nuestra aula mayor dio su nombre. La importancia que tiene es por varias cosas puntuales. Una porque para la universidad como institución había quedado que este compañero había abandonado su trabajo, como que se había dejado sin el trabajo, se había ido, digamos. Entonces era como que había quedado, la universidad lo había tenido que expulsar como trabajador. Y en este caso todos sabemos que esa no fue la realidad. Bueno, pero hasta el día de hoy eso no quedaba claro. Entonces, bueno, es una forma de decirle que la universidad, vuelvo a entender de que esto no fue que fue un motivo propio de abandonar a estar en trabajo, sino fue porque era una persona perseguida por tener pensamiento distinto, nada más que por eso. Así que esa es la reparación que se está haciendo, entender que la persona lo persiguieron. Bueno, todo el sufrimiento que tuvo que pasar, obviamente, por suerte con su hija Clarisa tenemos relación siempre con todo lo que ella nos cuenta. Y otro es un mismo, a ver, es una reparación a la familia. Porque la familia también estaba, obviamente que es muy feo lo que estaba pasando en la familia cuando decía que un familiar se había dejado el trabajo. Bueno, está claro que esto nos hacía entonces reconocerle a la familia también cuál fue la realidad de lo que estuvo pasando en esa época. Así que, bueno, de parte nuestra, contento que se pueda hacer esto, contento que la universidad lo haya tomado como propio y que nuestra propuesta y que estemos en el día de hoy en este acto tan emotivo que seguramente va a ser. Para todos los compañeros que forman parte de Atur, vale la pena recordar que PECO ha dejado una huella imborrable dentro de nuestra comunidad. Sí, sí, PECO, a ver, si bien yo no lo conocí personalmente, pero los compañeros que son los más viejos que quedan hoy, que lo conocieron, su militancia y su defensa de los derechos humanos siempre estuvo por delante de las otras consignas. Y, bueno, conseguir gente que realmente se posicione siempre a favor de los derechos humanos. Y, bueno, en ese momento, por más que pensaban distinto el resto de los que estaban en gobierno, hay que valorarlo. Y esto, bueno, creo que en su momento se entendió así, en nombre del aula más importante de la universidad lleva su nombre. Y, bueno, para todos los compañeros creo que es un reconocimiento que se le está haciendo a otro compañero no docente, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!